Pensar que no dijo nada, la mañana que lo vi, pensar que él amaba tanto a su divina Así sí, bajé el callejón con calma, mas no pude resistir Entonces recé por Saja, por su amada y por mí Recalcar en horas de la siesta Cambiar, cambiar las leyes de la mar Sicilio volvió loco en una fiesta Y no volvió a tocarlo nunca más Entonces pensó en un arma, en matar y en huir Lloró y escribió su reque en falsa y sincina No hizo más que esperarla, la besó libuna al llegar Y trazó un círculo de patacón Me disgustará Y no dejó ni nunca más me hubiera Sicilio volvió la fe en la vida Amar, amar, amar y tú mueres Así él veo tres veces que salva, que sí sigo a salvar Homme, amar y tú mueres Finalmente fue lo que pasó bajo esta luz Haya pregunto si es el reino Pidiese si garbillo hará explotar Pidiese si garbillo